¿Quién? ¿Quién? ¿Vimos otra vez? La mujer con la teta grande, loco. ¡Pero abre la puerta, loco! ¡Oye, oye! ¡Aquí llegó! ¡Tetitona! ¡Aplausos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, shit! ¡Me está dando, pero la teta grande! ¡Oh, shit, loco! ¡Mira, ella tiene una teta, loco! ¡Una teta heavy! ¡Tiene esa muchacha! ¡Parecen dos ojos de palón! ¡Jajaja! ¡Diala, loco! ¡Parecen Spice! ¡Loco, me warn, loco, me warn! ¡Cuando viene un principal por ahí, loco! ¡O una policía, loco! ¡Me dice porque yo no quiero problemas! ¡Loco, tú no quieres problemas, loco! ¡Nosotros le metemos manos a mamá luego! ¡Ah, sí, loco, metiendo manos! ¡Y no quiere beef, como dicen los americanos! ¡Oh, pero ellos quieren chicken, loco! ¡Pero esa gente tiene hambre! ¡Tú no quieres beef! ¡Parece, sabay, loco! ¡Es una comida, loco! ¡Es una comida, loco! ¡Es como si los dominicanos están diciendo ¡Tú no quieres plátano, loco! ¡Tú no quieres plátano! ¡Yo no quiero plátano porque yo soy cachugo! ¡Loco, el cachumbre conmigo, loco! ¡Cachugo con todo! ¡Dime qué bala que sea! ¡No, con el tamarindo, loco! ¿Cómo con el tamarindo viene el cachugo? ¡Loco, pues vamos a llamar a los gringuitos que están allá! ¡Loco, puro gringo, ven pa acá! ¿Cómo te sientes de la magna? ¿Qué fue lo que pasó con el party de Canel que se fue de pique? Sí. Parece que el gringo ni sabe lo que estamos diciendo. Otra pregunta, otra pregunta. Pregúntale otra. Pregúntale otra. Oye, loco va... Dime. Voy yo. No, 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 no. Voy a hablar en inglés. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú feel? ¿Cómo tú feel con la situación que estás pasando con the United States of America? ¡Oye, tenemos un presidente negro! ¡Obama! ¿Pero qué, Obama? ¡Obama, 08! Soy él. ¿Cómo tú te sientes, loco, con Obama? Cinco. ¡Dijo algo el tigre! ¡Cinco! ¿Cinco qué, loco? ¡Cinco ocho no viene! Y el seis, loco. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, espérate! ¡Ayer! ¡Ayer, hay una pelea! Si he comes in here, I'm gonna black out on you. En front of the people. ¡Ay, Corny! ¡Se están fogonando Abraham Lincoln! ¡No, no! ¡Fuck it aquí, fuck it! ¡Oye, oye, oye! ¡Ayer, hay una pelea! ¡Unos puertorriqueños y dominicanos! ¡Contra unos mexicanos! ¡Los tigres le dijeron! ¡Oye, tú estás hablando bien! ¡Le dijo, no! ¡No! ¡Chucha madre! ¡Loco! ¡Ahí se iba a fumar una vaina! ¡Chucha madre! ¡Chucha madre! ¡Eso es una vaina bien! Otra pregunta para el gringo. El gringo. ¿No? ¿Y ahora está diciendo bien? ¿De qué decir guá? Lo que guá lo que es guá! ¡Guá! ¡Guá! ¿Cómo va a esa guasa? ¡Guasa guá! ¿Quieres que la nombre en inglés, please? Ok... ¡Esperate! ¡English! ¡English! ¡Guá! ¡Shú! ¡Ey, name! ¡¿What's your name?! Chua chua. No, no, no. Yo lo dejo bien, lo dejo bien, le dejo bien. No, no, no. Él se llama Jorge Boruski. 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 Oye, oye, espérate. Chuu. Oye, coño. Chuu. E-G-E. AIM. You get AIM. 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 Eso mismo. Oye, dice que tienes hambre el tigre. Dica pisco, loco. Yo, gracias por mi nivel show. Dica pico de loco. Nos vemos, gracias. Chau, te amo, vamos. Soy a b***. Yo que terminé, loco. Lo vemos. Y el otro gringuito, vamos a buscarlo. AIM. 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 en un poco de verdad mamá en la próxima Kuia que que la gente en internet y déjado la que quede la que la gente un poco que la gente la local gente la roba la la Smart website ok y la la Ok, estamos en esta vaina con Junior. Pero callate tú, deja que hablen él. Oye, ¿qué es eso? Dice mi saco, pero como él va a ser el pecho gay. ¿Y tú le estás hablando así, Loco? No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice lo que... Oye, hasta voy a poner la silla para allá. Dale luz. Oye. Bombello. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Oye, cuando tú se lo metiste a Nana. Eh, ok, vamos a hacerlo en inglés. Yo... No me sé. No me sé, mira. Mira, mamá huevo. Coño. Oh, tú te lo ves. Tú estás buscando la falta, mamá huevo. Coño, mamá huevo. Cuéntale a nosotros, mamá huevo. No, 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 no. Te trabajo.